¡Hola curiosas y curiosos de las redes sociales! ¿Utilizas las búsquedas por voz? Lo más probable es que sí, y es que las estadísticas revelan que, cada mes, hay mil millones de búsquedas realizadas por voz. ¡Alucina mandarinas! Pues bien, hoy analizaré todo este tema, y veré por qué tanta gente usa este tipo de búsqueda. ¿Mola no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosss! INTRO Como te digo, hoy voy a darte muchos datos sobre las búsquedas por voz, unos datos que vas a flipar. Y es que, según una encuesta de Adobe Analytics, los usuarios de altavoces inteligentes suelen pedir música el 70% de las veces, consultar el tiempo en un 64% y hacer preguntas divertidas con un 53%. Por otro lado, las búsquedas online representan el 47%, las noticias llegan al 46% y las preguntas directas el 34%. La encuesta también encontró que el 31% usa la voz para comandos domésticos inteligentes para tu casa, el 30% para pedidos y compras online, ¡ojo! Y el 17% para pedidos de comida a domicilio. Vamos, que la gente lo usa para casi todo. Y es que, incluso el 16% también lo utilizan para investigar vuelos y hoteles. No está mal, ¿no? Además, según esta lista, el 45% de los propietarios de altavoces inteligentes planean comprar otro altavoz, tener varios y así ponerlos en varias habitaciones. Y es que, el 72% de las personas que usan estos dispositivos dicen que se han convertido en parte de sus vidas. Y según Mobile Marketer, el 55% de los adolescentes utilizan la búsqueda por voz a diario. Sí, sí, cada día. O sea, que es una tecnología que será cada vez más imprescindible para cualquier persona y sobre todo para el marketing. ¿Cómo optimizo mi contenido para mejorar las búsquedas por voz? Pues bien, debes crear contenido que responda a preguntas frecuentes. Y para ello, concéntrate en la búsqueda móvil, creando un contenido simple, pero que inspire curiosidad. En definitiva, escribe ese contenido de la manera que creas que es más probable que alguien lo busque. Por lo tanto, debemos estar atentos a estas búsquedas por voz. Piensa curioso, que según Alfametic, estas búsquedas representan el 50% de todas las búsquedas. Sí, sí, el 50% de todas las búsquedas en Internet para 2020 ya son por voz. Por cierto, los resultados de las búsquedas por voz provienen principalmente de los tres primeros resultados de la clasificación web. Y la duración media de las búsquedas por voz es de 29 palabras. ¿Pero quién está usando la búsqueda por voz en estos momentos? Pues las estadísticas demográficas de búsqueda por voz de Google muestran que el 27% de la población mundial con acceso a Internet utiliza este tipo de búsquedas. Y solo en los Estados Unidos, más de 111 millones de personas utilizan asistentes de voz. Incluso, según WordStream, el 13% de todos los hogares de los Estados Unidos poseían un altavoz inteligente ya en el 2017. Y se espera que haya 21,4 millones de altavoces inteligentes ya en este año. Y en solo tres años, se prevé que más del 50% de los hogares de los Estados Unidos tengan un altavoz inteligente. Casi nada. Respecto a la edad, según WordStream, el 39,3% de los millennials utilizaron asistentes habilitados por voz al menos una vez al mes en 2019. Y ojo, es este, las personas de entre 26 a 35 años, las más propensas a realizar búsquedas por voz. Por otro lado, el 25% de los jóvenes de 16 a 24 años utiliza la búsqueda por voz en el móvil. Y el 10,1% de los baby boomers, las personas entre 55 y 74 años, ha utilizado un asistente de búsqueda al menos una vez al mes en 2019, en comparación con el 8,6% de 2016. Por lo tanto, naturalmente, los jóvenes están adoptando la tecnología de manera más rápida, pero las estadísticas de crecimiento de la búsqueda por voz revelan que cada grupo de edad, todos han aumentado este tipo de búsquedas de manera bastante constante en los últimos tres años. Respecto a las compras con este tipo de dispositivos, según Dialogtech, el 43% de los propietarios de dispositivos habilitados por voz utilizan la tecnología para comprar. Y es que el 51% de las personas que compran por voz lo utilizan para buscar productos. Por ejemplo, casi 5,5 millones de adultos estadounidenses realizan compras con sus altavoces inteligentes de forma regular. Y en general, el 52% de las personas que realizan búsquedas por voz están interesadas en recibir información sobre ofertas, ventas y promociones de las marcas. Por lo tanto, las búsquedas de voz pueden aportar grandes beneficios a las empresas. Y por ello, este tipo de mercado está en auge. Un mercado global que creció un 187% en el segundo trimestre de 2018. Por ejemplo, el mercado chino de dispositivos de búsqueda por voz, representó el 52% del crecimiento mundial de altavoces inteligentes en 2018. Y en global, el mercado mundial de altavoces inteligentes basados en voz, podrían tener un valor de 30.000 millones de dólares para 2024. Por otro lado, según IETM, Amazon y Google representan el 94% de todos los altavoces inteligentes en uso. Algo que es tremendo. Y respecto al uso que se da de la tecnología, según Think with Google, solo el 0,2% de las búsquedas por voz con Google se hacen desde la cama. En cambio, el 7,5% realiza una búsqueda habilitada por voz cuando mirada televisión, mientras que el 7,4% cuando trabaja. Y ojo, que el 2,3% de las personas inicia una búsqueda en Google por voz desde el baño. Pero eso sí, el 52,8% de las personas utiliza un asistente de voz al conducir. Y es que, es más seguro eso que tener que escribir mientras estás conduciendo. Y después de todo, el principal objetivo de la tecnología, es hacer la vida más fácil. ¿O no es así? Por ello, según Semrush, el 61% de los usuarios de altavoces inteligentes, dicen que lo encuentran más útil cuando sus manos o visión están ocupadas. Pero, por ejemplo, encontrar respuestas más rápidas, son la razón por la que el 30% de las personas usan este tipo de altavoz. En general, las personas comparten que el uso de la búsqueda activada por voz, les ayuda a hacer las cosas de manera rápida y eficiente. Además, les permite realizar múltiples tareas más fácilmente y les permite obtener información al instante. Y según The Webmaster, el 52% de los usuarios coloca sus altavoces inteligentes en sus salas de estar, el 25% guardan sus dispositivos en las habitaciones y el 22% coloca a sus asistentes de voz en la cocina. Y respecto a los usos más cotidianos, estos incluyen hacer llamadas, solicitar el pronóstico del tiempo y reproducir música, que es más o menos lo que te he dicho antes. Aunque las personas también realizan búsquedas por voz de empresas locales, para buscar negocios, dónde ir a cenar, etc. Y eso es todo, como ves, está claro que cada vez haremos más búsquedas por voz, lo que implica que tendremos que adecuar el marketing a este tipo de consulta. Y es que, quién sabe, quizás pronto no necesitaremos usar una pantalla para navegar por internet. ¿Y tú? ¿Los usas? ¿Qué piensas de todo esto? Ponmelo en los comentarios. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es muy guapo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué hacer. Bueno sí, dale a este botón de aquí. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.